qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo bienvenidos hoy vamos a preparar un coctel tiki un coctel que lleva de nombre painkiller es un coctel muy rico muy refrescante es un quitador de dolor un matadolores algo así pero vamos a prepararlo lleva ingredientes pocos ingredientes lleva ron jugo de naranja jugo de piña y crema de coco nada más con eso estamos listos para matar el dolor bueno vamos a ver cómo lo preparamos acompáñenme bueno vamos a empezar a preparar nuestro coctel vamos a necesitar nuestra coctelera por supuesto alcohol vamos a utilizar otra vez nuestra nuestro ron el cazarrón plata clásico puedes utilizar el ron de tu preferencia vamos a utilizar de ron 2 onzas ahí tengo onza y media y media onza que sería en total dos onzas de ron jugo de piña vamos a utilizar 4 onzas de jugo de piña este jugo de piña es fresco pero si ustedes pueden comprarlo en el supermercado usar pero yo prefiero usar siempre el fresco uno y medio tres 4 también vamos a utilizar el jugo de naranja recién exprimido fresco vamos a utilizar una vamos a utilizar una vamos a utilizar una onza de crema de coco también un poquito más bueno vamos ahora agregar el hielo y vamos a batir pues unos 10 a 15 segundos aproximadamente y listo tenemos ya nuestro coctel que es un pain killer ok vamos ahora a servir vamos a servir en una copa old fashion vaso corto, está bien vamos a utilizar hielo picado listo vamos a a servir nuestro coctel aquí vamos a hacerlo directo solamente vamos a utilizar el colador oruga para servir el coctel no necesitamos hacer un doble colador listo vamos a rellenar con un poquito más de hielo para que se vea muy bonito ahora vamos a decorar con un triángulo de piña o de naranja también si tienes puedes decorarlo vamos a decorar con un triángulo de piña listo también vamos a poner un popote un sorbete como tú lo llames también le vamos a poner unas hojitas de de la piña que viene también muy bien a la decoración que se va a ver así les presento al coctel que lleva de nombre pain killer muy fácil para preparar ahora lo que vamos a hacer lo vamos a probar para ver si nos quita los dolores o mata el dolor salud muy rico el cóctel tiene el ron no se siente muy fuerte tiene un poquito de ron si tú quieres agregarle un poquito más de alcohol de ron puedes ponerle un poco más dos onzas y media el sabor del coco de la piña de la naranja un poquito también se siente y está muy rico muy rico es un cóctel tiki un cóctel refrescante para esos días calurosos de verano muy rico muy rico muy rico prepárenlo en casa excelente y como siempre amigos muchas gracias por ver este video ya sabes cualquier cosa que quieras comentar algo que quieras añadir abajo la caja de comentarios están abiertas para ti y nos vemos en la siguiente no c no 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 ¡Gracias!